Estoy asistiendo atónito estos días a una especie de pelea barribajera que se está montando en Twitter entre amigos y familiares de este cámara italiano fallecido en 2013, Mario Viendo, con unas supuestas amigas conocidas, sacólitas y sectarias de Raquel Sánchez Silva, la que fuera su pareja. Y la pelea se viene montando por lo siguiente, y es algo curioso, es algo que de verdad, sinceramente, a mí me llama poderosamente la atención. La familia de Mario Viendo lleva un tiempo en que no creen los resultados de la primera autopsia. Dicen que no ha podido ser un suicidio, que ha tenido que ver algo detrás, y quieren saber simplemente la verdad, eso. Que a lo mejor, ojo, que a lo mejor los resultados luego concluyen en que, pues Mario Viendo era un vicioso y se suicidó. Pero, ellos quieren una segunda opinión, una tercera. Oiga, esto es como a usted cuando va al médico y le dicen que, vale, puede parecer usted un cáncer. Muchas veces uno quiere una segunda opinión, una tercera. No quiere buscar una solución. No se conforma con la primera explicación. Y en el caso, cuando tienes un hijo, y ha muerto en extrañas circunstancias, pues uno no tiene por qué conformarse con la primera opinión. Aquí se ha intentado vender en España una imagen de que Mario Viendo era un vicioso, de que le gustaba el sexo, de que le gustaban las drogas. Pero claro, la familia de esto, por lo menos supuestamente, no era consciente. No sabían. No tenían ni idea. O simplemente dicen, pero bueno, este no es el Mario Viendo que nosotros conocemos. ¿Qué pasa aquí? Y simplemente quieren conocer la verdad. Quieren llegar hasta el final, hasta el fondo de los hechos. Saber realmente qué hay detrás. Saber si realmente de Mario Viendo era así. O se está pintando desde España una realidad muy diferente. Entonces no entiendo a qué vienen estos ataques a la familia de Mario Viendo. Esta familia no está diciendo que Raquel, Sánchez Silva o alguien de su entorno haya asesinado a Mario Viendo. Lo que ellos quieren saber es qué ha pasado. ¿Por qué no se conforman con esa primera opinión del juez? No les entra en la cabeza. No lo comprenden. Y es que es normal. Cuando uno tiene un hijo, dices, ¿y se te muere? Uno se queda diciendo, bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué me he tenido que tragar esta versión? Yo estoy en Italia y a mí me están contando un cuento desde España. Y además se está intentando echar tierra sobre el asunto. Y Raquel Sánchez Silva parece que le importa muy poquito haber enterado hace semanas a su marido cuando sale ahí presentando ahí un anuncio del X-Speria, no sé qué, no sé cuántos. Pues es lícito lo que está haciendo la familia de Mario Viendo. Y lo que no es lícito es esta gente que se diga al insulto, a decir que por qué se sigue investigando, que por qué tienen esta manía de reabrir el caso cuando ya está todo decidido, ya está todo juzgado. Bueno, fíjense, si alguien se hubiera conformado, por ejemplo, con lo de la chica esta, de Eva Blanco, y alguien hubiese decidido que después ya de 10 años esto no se investiga, pues la Guardia Civil no hubiese encontrado al culpable. 18 años y medio después, viviendo el tío tan ricamente en Francia, con su familia y sus hijos. Y era un asesino, no confeso, pero era un asesino en toda regla. Pues con este Mario Viendo, ¿por qué no se puede investigar? Oiga, ¿que luego se llega a la misma conclusión? Cojonudo, perfecto. Pero dejen ustedes investigar. No tomen ustedes, no estén ahí estocolizando esto, por Dios.